Hay cosas que En la vida nunca se olvidan Aquella triste mirada de tu partida Ahora que ya no te tengo me siento muy triste Me siento tan solo y cansado, me muero de amor Quisiera tenerte en mis brazos, decirte te quiero Quisiera dejar el pasado y empezar de nuevo Hay noches que sueño contigo que estás a mi lado Siento deseos de amarte, sentir tu calor Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que te estoy esperando Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que sufro por ti Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que te estoy esperando Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que sufro por ti Quiero que sepas amor que sufro por ti Quiero, quisiera dejar el pasado y empezar de nuevo Hay noches que sueño contigo que estás a mi lado Siento deseos de amarte, sentir tu calor Volverás a mi, volverás a mi, volverás a mi Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que sufro por ti Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que te estoy esperando Volverás a mi, volverás a mi Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que sufro por ti Volverás a mi, volverás a mi